Por la noche cuando cubre, por el día cuando se descubre, por quien creó al varón y a la hembra, que en verdad las acciones de unos y de otros difieren. Así pues, al que dé con sinceridad, sea temeroso de Alá y crea en la verdad de lo más hermoso, le haremos propicia la felicidad. Pero al que sea tacaño, se considere autosuficiente y niegue la verdad de lo más hermoso, le haremos propicia la dificultad, y de nada le servirán sus riquezas cuando haya perecido. Es cierto que a nosotros nos corresponde la guía, y que la última vida, como la primera, nos pertenece. Ya os he advertido de un fuego que llamea. No sufrirá su ardor sino el más miserable, el que niegue la verdad y se aparte. Y será librado de él quien se guarde, y de su riqueza para purificarse, no para que nadie tenga un favor que pagarle, sino buscando la faz de su Señor, el Altísimo, y por cierto, que quedará satisfecho.